Ya estamos en la recta final, en la cuenta regresiva, y hoy era un poco la presentación oficial del desafío de Finca La Serena, la cuarta edición. Nosotros venimos puliendo detalles que tienen que ver con los servicios que le brindamos al corredor y a la gente que asiste a la finca. Nosotros estamos con fe, siempre preocupados por ver qué servicio nuevo podemos ofrecer para que el que participe del evento, sea corredor o sea familiar, pueda disfrutar y tenga una opción nueva para ir con la familia y aprovechar el día, además de acompañar a su familiar o a su conocido que corre. El 19 de noviembre en Finca La Serena, ahí nos vamos a estar encontrando y la largada va a ser a las 10 de la mañana. Generalmente lo que pedimos a los corredores que estén más o menos una hora, una hora y media antes por una cuestión de organización y demás, pero bueno, más o menos a esa hora vamos a estar ya iniciando la carrera. ¿Ya cerraron las inscripciones? No, todavía no, todavía se pueden inscribir en los locales de Sporman, ya sea en Trello y Madryn y en Rawson lo pueden hacer en Lola Mora, en la panadería Lola Mora en el centro de Rawson. El costo es de 400 pesos, con ese importe nosotros entregamos un kit que vamos a estar anunciando más o menos cuándo vamos a hacer la entrega por directamente de la página de Finca La Serena en Facebook y en la página de Desafío Finca La Serena también. En esas dos páginas vamos a estar anunciando la entrega de los kits.